Este es el río Táchira, el que ven a mis espaldas y el que ven aquí a todo lo largo de la imagen. Es un paso por el río que divide Colombia y Venezuela. En este punto donde estamos es Venezuela. Esa es Venezuela, a la que tengo seis años que no puedo entrar, porque no sé si voy a poder salir. Pararse aquí es realmente un momento particular, importante. Y quería registrarlo y compartirlo con ustedes.